En el día de ayer, dicté el procesamiento del señor Héctor Fernando Quipildor por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, ambas calificadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando un contexto de violencia de género y también por amenazas simples y amenazas coactivas. A la vez, transformé la detención que venía sufriendo el nombrado en prisión preventiva. Fue todo de acuerdo a los medios de prueba que surgen de la causa, de los testimonios, de cuando nos presentamos en el lugar del hecho, lo que encontramos, el trabajo hecho también por la División Policía Científica. es una suma de medidas que tomamos juntamente con la señora fiscal una vez que nos hacemos presentes en el lugar, el día 25 de diciembre, nos hacemos presentes en el lugar y, bueno, allí ordenamos las medidas más urgentes. y si bien hasta el día de la fecha no contamos con los dichos de la damnificada, teníamos pruebas suficientes como para arribar a este procesamiento. Presentaba heridas en su cabeza como también en su boca. Las lesiones que la víctima presentaba en su cabeza eran de carácter leve, esto quiere decir que lleva menos de 30 días su recuperación, y donde sí fueron graves fue en el sector de su boca, ya que tuvo pérdida de piezas dentarias, lo cual le produjo una disminución de su masticación, una disminución permanente, porque tengamos en cuenta que son piezas que ya no se renuevan. Doctor, ¿se pudo determinar de qué manera terminaron estas dos personas juntas en el mismo lugar, teniendo en cuenta los antecedentes sobre este caso? Bueno, como es de público conocimiento, ella tiene, por mi colega de instrucción, tiene una custodia en su domicilio, pero la custodia es en el domicilio, no así cuando ella sale. Ella habría, como dije recién, uno de los delitos por los cuales el proceso a Kipildor es por amenazas coactivas, porque él envía mensajes a la víctima amenazándola que si no iba a donde él estaba, iba a realizar tal conducta. Es por eso que ella deja a sus chicos en su domicilio y sale hacia donde estaba él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!